Como ya había dicho a nuestro invitado el día de hoy, vamos a recibir en este momento al presidente del Partido Revolucionario Moderno aquí en Nueva York. Bienvenido al espacio, señor Neftalí Fuerte. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto. A nosotros un placer que usted esté aquí bien temprano. Empecemos por ahí. Vamos a empezar al revés, como decimos. ¿Qué pasó, es cierto, ese rubor que hubo en principio en el comisionado dominicano de que se había cerrado y que se habían cancelado a las personas que estaban ahí? Cuéntenos un poquito, dígalo usted de sus propios labios para que la gente sepa la certeza de eso. Ya el Ministerio de Cultura, inmediatamente salieron esas noticias falsas, inclusive decían que yo estaba en esa reunión siendo falso, yo no estuve en esa reunión que se dio. Pero el Ministerio de Cultura aclaró de que había un proceso de reorganización, de reestructuración, porque hay una serie de situaciones ahí que yo no soy la persona, el vocero para explicar esa situación. Pero todavía el Ministerio de Cultura sigue funcionando en sus locales. Al otro día de ellos anunciaron que estaba cerrado, ellos abrieron inclusive más temprano y han habido muchas actividades en los salones del Ministerio de Cultura, a pesar de las restricciones que tienen, porque ustedes saben que en septiembre esas facilidades, ese local fue cerrado por violaciones que hay. De estructura. De estructura en el edificio. Que es otro problema que venimos encarando y que yo, mi condición también de asesor del Poder Ejecutivo, me he prestado para ayudar en eso por la experiencia que uno tiene, como uno se ha manejado aquí y ha tenido cierta experiencia en eso, para asesorar y ayudar a la nueva comisionada de Cultura que es la doctora Francia Vargas. José Manuel Castillo. El presidente ha venido aquí a Nueva York, en campaña habló de muchas promesas, la oposición habla de que no se están cumpliendo, de que la diáspora realmente no siente el apoyo del presidente Luis Abinadero. Mira, en primer lugar, Luis Abinadero ha hecho historia con la diáspora. En cada uno de los discursos de rendición de cuentas saca ese espacio para dedicárselo al reconocimiento del aporte, de lo importante que somos los dominicanos residentes en el exterior para el bienestar y la paz social en la República Dominicana. Por primera vez se hace un consejo de gobierno fuera del territorio nacional y lo hizo el presidente Luis Abinadero aquí en Nueva York. Ofreció que una promesa del partido y nuestra, desde el 2010, nosotros hemos venido pidiendo que los gobiernos dominicanos asuman la situación del dominicano en el exterior, que por razones de edad y enfermedad, cuando nos retiramos al país, no disfrutamos, no podíamos tener un seguro médico. Luis Abinadero ha socializado el seguro médico a través de Senasa para todos los dominicanos, incluyéndonos nosotros. Usted llega al país y va a Senasa inmediatamente, con su número de cédula les pide una tarjeta de seguro médico allá. Seguro médico que ellos le llaman el seguro médico subsidiado, porque usted quiere el contributivo, usted tiene que pagar un extra para eso. Pero ya tenemos un seguro médico en la República Dominicana. Se están desarrollando programas de vivienda con cuotas importantes, es más en una cápita, en la aplicación en el internet, para que dicen los dominicanos en el exterior, apliquen para la vivienda, los programas de la familia feliz, o vivienda feliz, que está desarrollando el gobierno. Miren, hasta, ¿cómo decirle? El gobierno tiene tan presente en la República Dominicana, que ya aquí está el Infotec a CMS, impartiendo cursos de formación. Pero no se sabe eso. Se está haciendo y se ha publicado. En el INDEX se hizo una rueda de prensa cuando inició. Se está haciendo el Infotec, impartiendo cursos de formación técnico-profesional, porque muchos de nosotros vienen aquí sin ningún tipo de profesión. Somos de todo, pero no somos de nada. Así es. Somos de todo. Entonces, estamos preparando a nuestra comunidad para que se desarrolle. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, en medio de la crisis, está en una oficina aquí. Ahora mismo, este fin de semana, terminó un seminario, un diplomado. Un inicio. Inicio. O inició un diplomado con relación al periodismo en tiempos de pandemia o post-pandemia. Se han dado diplomado de las regulaciones inmobiliarias. O sea, este gobierno está invirtiéndola en el desarrollo de nosotros. Pero, perdón, señor Fuerte, pero el asunto es que lo que se hace es como aéreo, no es sustancial. Es decir, los dominicanos en el exterior demandan, por ejemplo, real, real, que se elimine el cobro de 10 dólares como si fuéramos turistas para los dominicanos que visitan a la República Dominicana. Se hizo, y se ve que se puede hacer, porque el señor presidente lo hizo como decreto o como norma, el asunto de que puso un estándar para los vuelos durante el mes de diciembre hasta una fecha determinada de enero. Es decir, hay cosas que se ve que sí se pueden hacer realmente, pero que como que no se quiere corregir el mal de raíz. No es un asunto, nos olvidamos de que el mundo está viviendo una guerra. Una guerra pandémica. Y ahora una guerra militar, donde el aparato productivo de todo el mundo se paralizó. Pero, sin embargo, la pobreza, la escasez aumentó. Entonces, la fuente que tiene el gobierno para suplir esas necesidades sociales, nosotros no podemos pedirle al presidente que la corte a la noche y a la mañana. Ahora bien, con relación a los 10 dólares, que ha sido una demanda de todos nosotros, y que el presidente está consciente, en principio se tomó una medida, que no se le cobrará los 10 dólares a todos aquellos dominicanos, pero que tengan pasaporte dominicano. Por ejemplo, yo tengo un pasaporte americano. O sea, tú, al que tiene pasaporte dominicano, no se le cobra los 10 dólares. Ahora bien, el gobierno está por eliminar eso, pero también está por corregir las distorsiones que tiene la ley y los impuestos a los tickets aéreos. Y usted sabe muy bien que recientemente, el pasado año, trató de introducir una reforma fiscal en la que vendrían a corregirse esas distorsiones para bajar los tickets aéreos para los viajeros a la República Dominicana. No solamente para nosotros, porque una de las fuentes principales que tiene el país es el turismo. Y si tú pones los pasajes más baratos, la gente se motiva más a viajar. Te gano menos un ticket, pero te gano más porque en vez de uno te voy a vender tres. Y puedes ir más veces. Van a ir más veces. Y vamos a desarrollar el turismo y vamos a lograr que el país progrese más. Néstale, sabemos que como usted es capitán de este barco aquí en la ciudad de Nueva York, del PRM, hay mucho disgusto con los compañeros de las bases. Ellos dicen que ya casi a los dos años de gobierno de nuestro querido Luis Abinadé, todavía no han sido tomados en cuenta tanto los de aquí de Nueva York como también los de otros estados. ¿Qué está pasando con eso y qué hay de cierto en esa versión? Esa es una situación innegable. Es una situación innegable. Pero hay que entender, como dijo ahorita, a nosotros nos ha tocado gobernar tiempos difíciles. Lo que definiríamos un gobierno de transición. Y en tiempos difíciles usted tiene que tomar decisiones muy sospechadas. Apenas el gobierno de Luis Abinadé tiene año y medio después de 20 años de oposición. Pero sí nosotros los dirigentes, ¿quién les habla? A mí me denominan por ahí el presidente viajero. ¿Por qué? Porque gracias yo dispongo de esa libertad para hacerlo. Pero viajero con mis propios recursos. Y dejando abandonados mis negocios. ¿Para qué? Para ir a plantear alternativas y soluciones. Para traer también para acá. Ya nosotros, por ejemplo aquí, para usted ser vicecónsul, para usted ser cónsul, hay un acuerdo que se llama el Tratado de Viena que te prohíbe tú ser diplomático en el terreno donde tú eres anfitrión. Pero también eso se aplica para los vicecónsules. También se aplica para los auxiliares consulares. El PLD, por ejemplo, tenía alrededor de 55 vicecónsul. Cada día descubrimos que aparece uno más. Sí, pero hay un detallito ahí. Es para yo explicarle. Para yo explicarle. Nosotros estamos buscando alternativas. Esa situación nos impedía a nosotros, por ejemplo, si el PLD cuando nosotros tomamos, primero identificamos 49. Nosotros tratamos de negociar a ver si nos permitían tener 15 o 20. Pero bajaron a 5. No, lo bajaron a 3 primero. El presidente Luis dijo, no, eso es una aberración. Claro, una aberración. Era demasiado. Y lo bajó a 3. Luego lo subimos a 5. Pero de esos 5, creo que ahora hay como 7 vicecónsules, porque Nueva York ocupa mucho territorio, el consulado de aquí. De esos solamente dos pertenecen a la diáspora, a Nueva York principalmente, que era la señora Dolores Nibar y Saura, que es secretaria general del Bronx, que es vicecónsul, y también el compañero Julio César Mateo Yulín, que también es vicecónsul. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Entregar sus residencias, sus papeles. Si no, no, no se la dan. Porque violaban a la ley. No, pero el PLD la violó tantas veces. Y todos los gobiernos la violaban tantas veces. O sea que Luis Abinader y este gobierno, un gobierno de ley. Con relación a los auxiliares consulares, que habían alrededor de 70 auxiliares consulares, al no poderse poner, porque los que estamos aquí, o estamos en condición legal, con residencia ciudadanía, o estamos en condición indocumentada, y este país no legaliza una ilegalidad, hubo que crearse una figura, una figura especial, en base a la insistencia nuestra, porque si nosotros hacemos campaña, y nos fajamos, y entendemos que somos los que conocemos la necesidad y la realidad de aquí, debemos ser nosotros los protagonistas en buscar soluciones. Se creó una figura que se llama auxiliares consulares administrativos, que se hizo un nombramiento, una designación de 45 auxiliares, que son insuficientes todavía, porque Nueva York, el consular de Nueva York, cubre a Conérico, Nueva York, New Jersey, y Pensilvania. O sea, esa figura se hizo para darle cabida a los compañeros del partido, y a todo aquel que tenga mérito para hacerlo. Y así vamos buscando. Mira, es una promesa del presidente, y está casi al cumplirse, la adquisición de un edificio para albergar las oficinas gubernamentales. Pero, ¿cuáles son las oficinas? Turismo. A turismo no podemos, el PRM no ha tenido acceso a turismo, eso es del ministro David Collado, y del sector privado. Entonces usted está diciendo que en el gobierno hay segmentos que están claros y que pertenecen a una tendencia. No, yo le estoy diciendo eso, es que se maneja de una manera muy independiente. Ya. Ellos manejan, el aspecto turismo es un tema delicado, ellos lo manejan con su criterio, nosotros hemos tratado, porque nosotros decimos que los mejores embajadores del país somos nosotros mismos. Claro. Y lo que más tienen que defender y hacer que el gobierno cumpla, somos nosotros los PRMistas, que somos los que nos bajamos a luchar para descabezar ese gobierno que encabezó el PLD y las fuerzas del pueblo. Eso le iba a decir, el detallito que le iba a decir ahorita era que hay muchos de esos del comité que dicen que los que han nombrado son empresarios y son de otro grupo, no de las bases. Ese es el dolor de ellos. Bueno, aquí en Nueva York no es verdad. No es verdad. aquí podrá haberse dado que tú hayas llegado en últimos momentos o que nunca te hayamos visto y aparezca que el amigo de fulano de tal lo puso. Bueno, el mismo problema que hubo con el comisionado de cultura. no podemos decir nada. entonces, estamos buscando alternativas, como decía, el Dominican Center, como lo llama el presidente, albergará las oficinas públicas. Aquí el consulado, el Ministerio de Cultura, el turismo, el INDEX. Así es. Y esa negociación está casi hecha. Sí, están casi terminadas. Pero, ¿qué es lo que quiero decirle? Cuando el presidente vino aquí, nos dijo que él había solicitado al Ministerio de Administración Pública que encabeza el señor Darío Castillo que investigara cuáles instituciones gubernamentales podrían tener vínculos con la diáspora. ya ha identificado a 22 instituciones gubernamentales para ser instalado en el Dominican Center y ser enviado a los distintos consulados. ¿Para qué? Para que si tú tienes que renovar, por ejemplo, tu licencia de conducción dominicana, ya tú le haces ahí en el intramo. ¿Me entiendes? Servicios de migración dominicana, servicios... Hay 22 que me voy a limitar a no mencionar porque no lo tengo en la memoria. Pero se está pensando cómo traer esos servicios que se le dan a la República Dominicana a la comunidad que vivimos aquí. O sea, eso no es lo que dice el PLD. El PLD tuvo 20 años para hacerlo y lo que llenó esto fue de botellas. Gente que cobraban sin nunca venir. De los 49 vicecónsules que habían en el PLD aquí, 31 nunca vinieron a Nueva York. Vamos a hablar de reforma constitucional ahora, señor Néstalí. Bienvenido. El presidente Luis Abinader propuso una reforma constitucional precisamente ayer. Se reunieron los representantes de diferentes partidos políticos coordinados por el Consejo Económico. Al final no llegaron a un acuerdo los representantes del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo se retiraron. ¿Qué opina usted? Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que por primera vez se respira un aire de independencia aunque sea de manera transitorio en el Poder Judicial encabezado por la magistrada Miriam Germán y su equipo lo que está Berenice y Camacho. Ahora bien, alegan los PLD y la Fuerza del Pueblo que la Constitución del 2010 establece la independencia del Poder Judicial. Yo le pregunto a usted, los procuradores que nombró el PLD fueron independientes? ¿Ya en Alayro fue independiente? No, no fue independiente. Inclusive, antes de irse, ya después de haber perdido, modificaron y nombraron fiscales, hicieron de todo. Ahí no ha habido independencia. ¿Por qué le teme el PLD y la oposición a que hay una justicia independiente? Porque ellos tienen una cola muy larga que les pese. Ellos no tienen cómo demostrar de dónde salen sus riquezas, de dónde salen sus yipetas, sus mansiones, sus cuatro mujeres que mantienen. ¿Cómo? Hay doble base ahí. Hay de todo. Y ellos lo dicen, pero ellos mismos lo decían. Ellos lo decían. Entonces, ellos se oponen a que hay una justicia independiente porque frente a una justicia independiente todo el mundo tiene que rendir cuenta. Bueno, de hecho, a Alejo le tenía un nombre. Nosotros a eso no le tememos porque nosotros no vamos al gobierno a robar. Pero señor Fuerte, usted hablando de eso y hablando de independencia, mencionó a los que están al frente de la justicia en este momento que forman parte del sistema pero que formaron parte del sistema anterior. Anterior. Es para que tú veas igual que en compra y en contratación. Pero ahí voy, ahí voy. Es decir, no he sesgado el asunto de los arrestos que se han ido dando porque vemos que hay otros que no se han tocado. Entonces, y esas mismas personas del Ministerio de Justicia eran parte de la anterior. pero ahora es como seleccionado los casos que se están tocando de la justicia. La gente se cuestiona eso y dice realmente ¿hasta dónde y hasta qué punto es la independencia de la justicia en la República Dominicana? Independiente de que reconocemos el valor de doña Miriam Germán. Pero era parte también de los otros y Jenny y Camacho. Quiero decirle esto a ustedes, señores. Siempre se empieza por un punto. En medio de un caos, de una tormenta, tú inicias con un punto y ese punto va generando arista. Ahora yo te digo a ti, está en condición la justicia dominicana de tratar todos los casos al mismo tiempo. Tenemos cárceles suficientes, tenemos fiscales suficientes. Hay que iniciar. ¿Tú sabes por qué hay que iniciar? Para que los que estamos nos veamos en ese espejo. Y no es verdad que se está haciendo un selectivo. Lo que pasa es que había escándalos tan grandes que no se podían ocultar. Miramos ahora mismo hay una red ahí de delincuentes serenéticos. Ahí acabo yo de ver eso. Lo dijimos acá. ¿Tú me entiendes? Pero tú ves cada día en el país que se descubre un nuevo fraude, una red de delincuentes. porque es histórico. Eso se fue creando. Y nosotros no podemos pedirle a un gobierno que apenas en un año y medio resuelva todos los problemas del país. Lo importante es que hemos tenido la iniciativa. Y hay que felicitar al presidente Luis Abinader del coraje que ha tenido. Porque nadie había enfrentado estas mafias como lo está haciendo el presidente y su gobierno. Hay algunos elementos que se tocan de la estructura que es cercana al señor presidente que incluso esos temas mejor se han callado porque se ha mencionado el nombre del señor Macarrulla en algunos porque también ha sido parte de los empresarios que se ha suministrado de las gestiones del PLD. Estuvieron bien cerca. Mira, tú ser suplidor del Estado no quiere decir que tú eres cómplice ni parte de esa No, estamos claros pero hay que investigar. Pero se han investigado y tú te crees que si el PLD con toda la información que maneja el poder tuviera datos concretos no lo hubiera tirado a la calle. A él se le vincula porque fue su compañía fue contratista en la construcción de la nueva Victoria pero hasta ahora él no se le ha ligado a actos de corrupción y él fue a los medios y demostró que a él le pagaban por publicaciones. O sea el gobierno y las contratas del Estado no son exclusividad de un partido de gobierno. Por ejemplo si tú observas las grandes obras que se están dando están cayendo en manos de los PLD. ¿Por qué? O de los PLD. ¿Por qué? Porque se hacen por concurso concurso limpio y transparente. A mí me duele saber que a por ejemplo a al de a Gómez Díaz una compañía del ganó el malecón de en agua y miles de millones y me duele saberlo. saber que un que un concurso de importación se lo ganó el ex ministro administrativo de la presidencia el hombre del ajo me duele pero si tú concursas y tú saliste te tocó. Sin embargo hay personas que dicen ahora es una queja de que todas esas personas que han sido sometidas que están llevados a la justicia esos procesos se han detenido como que se tiene eso no se ha dado curso a eso y no han llegado a a la a los de arriba a los principales yo no soy yo no soy abogado ni experto en las leyes ni constitución yo lo que soy es mecánico arreglar carros y he sido un trabajador comunitario toda mi vida antes que político un luchador social en ese sentido volvemos aquí quiero decirle yo quiero que usted me hable de los diputados de ultramar porque aquí en revistas de noticias siempre vienen invitados y nos dicen que nadie los conoce que está pasando con esos diputados bueno yo creo que los diputados de ultramar vienen haciendo un trabajo extraordinario nosotros en el exterior pero en que sentido señor Néstali si tenemos los mismos problemas lo que pasa es que la agenda de la condición de emergencia permanente que vive la República Dominicana la agenda la está trazando vamos a decir el poder ejecutivo estas son nuestras prioridades y en esas prioridades que estamos trabajando nos olvidamos que estamos saliendo de una pandemia que absorbió el presupuesto nos olvidamos que estamos en medio de la pandemia ha habido desabastecimiento ha habido carestía de transporte se ha multiplicado el precio del petróleo hay cosas que se están dejando pero discúlpenme los diputados de ultramar trabajan aquí y no se sienten trabajan para la diáspora pero ellos también han sido voceros para y han puesto resoluciones en el congreso por ejemplo para eliminar los 10 dólares que es una voz de todos han puesto resoluciones para integrar en la secuela el idioma inglés han puesto resoluciones para aumentar los años a los vehículos para ser importados a la República Dominicana ellos los que no se han puesto a cacarearlo bien pero ellos han hecho muchas cosas y nosotros les criticamos a ellos que ellos no están vendiendo lo que están haciendo pero ellos están trabajando duramente y de la mano con nosotros por ejemplo ahí está la compañera Airy Familia que ni habido oye están trabajando duro y orientando lo que pasa es que no están cacareando sus huevos sería bueno que sepamos de su propia voz pero eso tendrían ellos que venir a explicarlo volviendo usted es presidente del partido aquí en Nueva York pero además es asesor del poder ejecutivo y estuvo hablando sobre la compra del edificio quienes están en ese menester usted forma parte de la comisión y cuáles son los criterios para eso y más o menos como cuánto estaría oscilando la compra de ese edificio vale la pena la compra de ese edificio si como no si como no ahí se creó la comisión la creó el poder ejecutivo que le encabeza el doctor de la antigua está el empresario Rudy Fuertes el arquitecto Bernardo Arias y dos figuras relevantes independientes del partido y del gobierno son personas con crédito moral inotables que están manejando ese asunto tanto el cónsul como un servidor lo que somos es le damos seguimiento somos observadores y podemos hacer una sugerencia pero ellos son los que están manejando eso ellos tienen visto un edificio que yo particularmente por razones no he podido ir a verlo pero ahí es muy importante porque se alojarán toda la oficina pública y tú ir a un solo centro y va a resolver los problemas que tengas ¿me entiendes? para nosotros es muy importante y muy simbólico que la dominicanidad tenga un centro de servicio aquí tenemos un estimado más o menos de cuántos dólares estaría costando hay un estimado o es lo que nos digan la mobiliaria no eso lo está negociando el gobierno a través hay representación del banco de reserva aquí e instituciones porque es un asunto ya legal y que envuelve hasta el departamento de estado de Estados Unidos porque un gobierno extranjero no puede venir a comprar así y eso se ajusta a una serie de regulaciones que establece el gobierno de Estados Unidos y que estamos tratando de completar para lo más pronto posible nosotros aquí ya está el dominican en esa visita se habló del banco de reservas de república dominicana que vamos a poder hacer nosotros desde aquí con el banco en que va a consistir esa oficina del banco principal de nosotros ese otro asunto que también envuelve sus detalles pero tú sabrás que cuando se anuncia la instalación del banco de reserva se va a instalar una oficina de gestión de exploratoria el banco de reservas según tengo entendido están haciendo gestiones para incluirse para también enviar remesas en el futuro ahorrar desde aquí uno si ahorrar depositar desde aquí y nosotros aspiramos que se convierta en una fuente de financiamiento y de apoyo a los emprendedores y pequeños empresarios dominicanos que estemos aquí porque la medida que nosotros crecemos y nos fortalecemos económicamente podríamos ayudar más a la República Dominicana y a todos los nuestros allá la comunidad dominicana aquí en la ciudad de New York ha crecido y según dicen las estadísticas somos el mayor grupo de Latinoamérica aquí en la ciudad de Nueva York pero no vemos que estamos compactos ustedes como partido de gobierno y como trabajadores también sociales de aquí de la ciudad de Nueva York que pueden hacer que están haciendo para integrar a la comunidad dominicana y poder lograr otras cosas de mucha mayor relevancia si mira nosotros hemos trabajado en eso ya no te va a hablar Netany Fuerte el político ni te va a hablar el asesor del poder ejecutivo nosotros tenemos más de 20 años tratando de organizar a pequeños grupos incluyendo a los dueños de negocios y aquí se creó hace unos 15 16 años creamos yo soy cofundador de eso Yuma la asociación de pequeños comerciantes del bronco que la dirige el señor Pedro Esteves y oye y ha sido difícil muy difícil yo te voy a poner un ejemplo el caso de aquí de Girón de la rezonificación de Girón donde el 90% 95% de los negocios son dominicanos cuando se anunció la rezonificación y que iban a desalojar toda esa área ustedes se imaginan las reuniones que nosotros hicimos junto a Vanessa Gibson al departamento de edificio la ciudad yo no me no me perdí una y soy uno de los beneficiados de la rezonificación no soy un perjudicado porque gracias a Dios mi negocio funciona en un edificio propio pero usted cree que los afectados participaron que tú sabiendo que te van a afectar que van a quitarte tu negocio que tú lo construiste con 20 30 años 10 años oye no participa y es el gran problema nuestro entonces cuando tú ves que alguien va calando tampoco quiere que suba y si no sube alguien para que jale a los otros es un problema cultural nosotros tenemos que cambiar nosotros tenemos que aprender de este país este país no destruye a sus líderes lo protege y lo apoya por eso nosotros como PRM como Natalí Fuerte como asesor del Poder Ejecutivo yo mantengo mi apoyo a Adriano Espaya y a todo ese liderazgo y su pequeño defecto somos nosotros que tenemos que tratar de corregírselo no destacárselo entonces nuestra comunidad lo primero que tiene que revisarse en eso que debemos unificarnos debemos apoyarnos que si tenemos una gloria como el doctor la antigua porque yo voy a estar tirando piedras al doctor la antigua no yo tengo que proteger que no me le tiren piedra porque él es que me va a ayudar a resolver el problema él que va a engrandecer el nombre de la dominicanidad entonces nosotros debemos trabajar todo en la educación nuestra que no veamos señores hay mucha gente que tu amigo hasta que tu da un paso adelante cuando tu da un paso adelante se convierten en tu enemigo porque quieren verte en el piso entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad y tenemos que aprender a asociarnos una vez hace más de 10 años empezamos un movimiento nosotros para crear un pequeña como si fuera una pequeña cooperativa con los pequeños comerciantes ubicar los primeros 100 comerciantes que nos comprometiéramos cada uno a dar 100 dólares mensuales un aporte solidario crear un fondo buscar la forma de cómo administrarlo para 100 dólares mensuales son 120 mil al año en 5 años cuántos son estoy hablando de 100 para nosotros convertirse en el fondo de solidaridad para cada vez que hay un problema en la República Dominicana aquí con nosotros o esa cooperativa que tu vas a desarrollar o tienes un pequeño negocio y está en crisis que necesitas mil, dos mil dólares tres mil dólares que el sistema si tu no tienes un buen crédito no te lo da que tu no aplica a los préstamos de pequeños negocios aquí de small business administration porque tu no no llenas los requisitos para no dar muchos detalles pero con esa informalidad que tuviéramos nosotros aquí creando un fondo mutuo vamos a decirlo para ayudar a nuestra comunidad a crecer pero lamentablemente hay una crisis de confianza nos apuñalamos como decimos hay una crisis de confianza y cuando tú lo planteas a otros niveles si lo ves muy bonito pero dicen si yo no lo controlo yo no voy a estar ya para ir un poquito cerrando en el marco del pronunciamiento del discurso del señor presidente ante las cámaras del informe la rendición de cuentas definitivamente la oposición aquí en esta gran urbe no está muy de acuerdo con todo lo planteado y ya dice que va a iniciar posturas opositoras en torno a algunas medidas que son implementadas por el gobierno dominicano en tal sentido y partiendo de ahí y la realidad que usted ve y que hay problemas que no se están solucionando aquí desde el gobierno dominicano que va a hacer el PRM aquí en Nueva York y como conciliar esta parte con los políticos aquí los diferentes partidos que se radican aquí en Nueva York pero sobre todo también como vamos a hacer eso para poder competir y participar en una aspiración presidencial para el año 2024 mira lo primero que el papel de la oposición es hacer oposición ese es su papel de hacer oposición lamentablemente la oposición al gobierno de Luisa Binader se ha quedado sin discurso sin argumento y siempre va a buscar una excusa ahora cuáles son los que se oponen los que se oponen a una justicia independiente los que se oponen a que hay una cámara de cuentas que audite los que se oponen a que las regulaciones de compras y contrataciones sean transparentes los que se oponen a que se haya eliminado los contratos grados a grados que enriquecen a un grupo privilegiado ya la sociedad abrió los ojos ya aquí dicen como decíamos ya no se amarran perros con la organiza que oposición entonces yo te voy a decir frente a un gobierno frente a un discurso como ese del presidente Luisa Binader con obras con realizaciones llenos de optimismo y de esperanza con realidad que somos catalogados el gobierno segundo mejor valorado de América Latina y cuarto del mundo el que más ha avanzado en materia de transferencia de transparencia el que más está combatiendo abiertamente a la corrupción a la impunidad y a la delincuencia que se ha abocado a una reforma policial para destruirse aparato que había tradicionalmente o sea ¿cuál es el problema de la oposición? que estamos haciendo lo que ellos no hicieron todos los años que gobernaron y otros que han tratado no han crecido pero que juegan un papel porque la oposición juega su papel porque tampoco podemos sentirnos solos en el escenario pero tenemos un gobierno y un presidente señores del que todos tenemos que sentirnos orgullosos Luisa Binader es el mejor presidente que conoce la historia de la república dominicana el más valiente el que más coraje tiene el que ha logrado recuperar los empleos perdidos previo a la pandemia estamos superando los empleos señor usted va a Santo Domingo y usted lo puede caminar en la calle del movimiento económico hay muchos tapones pero ¿por qué hay tapones? porque hay crecimiento económico pero Ramón ¿a qué es que no se siente orgulloso? bueno ya ese es un problema de mi querido amigo y compañero un hombre con todo con todos los méritos no Guido me dice pal de cositas Guido se queja por el asunto de los empleos pero el gobierno nada más no es empleo empleo no tampoco eso no viven de amor eso se comunican todos los días ¿cuál es el mensaje para los dominicanos miembros del partido también los no miembros pero básicamente los miembros de la base para que sientan cierta tranquilidad de que van a poder trabajar algo que van a poder ser insertados en el tren gubernamental nuestro mensaje principalmente a los miembros del partido es que tenemos que pensar como gobierno no como oposición ese es nuestro primer mensaje segundo apenas tenemos años y medio en el gobierno no ha tocado la peor crisis mundial para administrar el estado dominicano con la pandemia con la secuela dejada por la corrupción por esas mafias por los aumentos del precio del petróleo ahora mismo hay una carestía de los productos de primera necesidad a nivel mundial pero en la república dominicana tenemos el privilegio que ya no tenemos ningún tipo de escaseo porque el campo está sembrado el gobierno tiene campaña de llevar comida a los sectores más deposeídos también el gobierno ha suplido duplicando las ayudas que el gobierno daba a través de las tarjetas que ahora se llaman supérate y lo acompaña de muchísimas cosas con relación compañeros tengamos paciencia porque apenas estamos empezando se están dando los pasos para que los que podamos accesar al gobierno accesemos pero que entendamos que el país la paz y la permanencia en el gobierno del PRM es lo más importante para dejar las raíces suficientes para que un futuro no vengan a echar para atrás lo que hemos logrado en estos momentos yo particularmente me mantengo vigilante y buscando alternativas para que cada uno de los compañeros que se lo ha ganado con mérito después de tantos años en la oposición y aquel que fue delegado que fue oficial de mesa lo que logramos construir unas elecciones aquí que se veían imposibles que tengan esperanza que soluciones vienen está bien no es todo empleo hay vivienda hay seguros hay asistencia hay problemas que con cualquier llamadita se te ayudan a resolver malo es estar en la oposición malo es estar impotente frente a lo que estaba pasando anteriormente para llegar al gobierno compañero no fue fácil destruir ese montro de siete cabezas no ha sido fácil y hubieron que hacer compromiso y tenemos que ser pacientes este es apenas un gobierno de transición que está iniciando lo bueno está por llegar así señores esa es la actitud en este diálogo matutino vamos a despedir y dar las gracias por estar aquí tan temprano a Neftali Fuerte quien es presidente del partido revolucionario PRM aquí en la ciudad de Nueva York y además es asesor del poder ejecutivo gracias por haber estado con nosotros en esta mañana especial del jueves 3 de marzo muchísimas gracias a ustedes por tomarlo en cuenta y estamos a la disposición siempre que lo entiendan si tengo un segundito quiero aprovechar y decir que mi condición de asesor del poder ejecutivo todas esas ideas brillantes y proyectos que tengan ustedes ustedes televidentes amigos que nos escuchan y nos ven pueden hacernoslo llegar para nosotros ayudar a que se conviertan en realidad a través de la mano amiga del gobierno dominicano muchas gracias yo sigo en el mismo lugar he convertido he usado porque no hay espacio para mi oficina aquí en el consulado por la zona de paso y he convertido mi negocio para que todo el que quiera verme o llamarme ahí me encuentre en el 11OS de la 169 ahí recibimos y me invitan y yo estoy 24-7 al servicio de mi comunidad y de mi partido muchas gracias Providencia bueno se quedaron algunas cosas en el tintero porque con un invitado como el señor Lestalí hay muchas cosas que tratar sobre todo pero no esta es la primera de otras que va a participar con nosotros hay que hablar de reelección y todo ese tipo de cosas que se quedó en el tintero pero vamos a República Dominicana que ya los dominicanos están preparando su diablo cojuelo y su y todo su su vestimenta de carnaval porque el el desfile nacional de carnaval del 2022 en la República Dominicana se realizará este próximo domingo 6 de marzo en el malecón de Santo Domingo así lo dijo la ministra de cultura la señora Milagro Germán quien aseguró un amplio dispositivo de seguridad en la avenida George Washington en este desfile nacional de carnaval como es costumbre participarán representantes representación de los diferentes las diferentes provincias del país con sus comparsas con sus personajes con sus diablo cojuelos y todo ese tipo así que invitamos a los dominicanos que residen en Santo Domingo a los dominicanos que residen en Nueva York y a todos aquellos amigos turistas personas que les gusta hemos participado en esos desfiles de carnaval cuando vemos los turistas de diferentes países que se lo gozan se lo disfrutan y les gusta ese ambiente y sobre todo si hay seguridad tú sabes que por ejemplo en el caso de la República Dominicana se cambió la fecha porque las fechas patrias con el asunto del desfile de carnaval porque justamente rompía y también con el asunto de Semana Santa se perdía señores la iglesia tiene un poder gigante en nuestros países todo eso hubo que cambiarlo porque uno estaba acostumbrado a ver ese desfile los 27 de febrero y no sé si tú 27